Hello y bienvenidos aquí a Mitch Moda. Hoy vengo con hombres bajitos. ¿El tamaño importa? Realmente nos importa más tu estilo y tu actitud, la confianza en ti mismo. Pero ¿cuál es un hombre bajito? Pues hasta 1,75 centímetros de estatura se considera un hombre bajito. Y de 1,85 en adelante es alto. Los que están en la mitad son de estatura promedio. Así que bájense de la nube. Si mides 1,80 no eres alto, eres normal. Vamos entonces con algunos tips para que parezcas más alto. Dividir el cuerpo puede ser un aliado. Esto siempre y cuando uses los tonos oscuros abajo, los pantalones y los zapatos y los claros arriba porque esto alarga tus piernas. Ojo que las camisas y t-shirts nunca sobrepasen el huesito de la cadera. Porque si son largas, van a parecer tus piernas más corticas. En cuanto a las mangas, que sean largas pero remangadas hasta los codos. Esto te va a hacer ver también más alto. El cuello en B también te favorece, aunque si eres muy flaquito, pues esto te va a hacer ver más flaco. Cuida que tus pantalones no sean anchos y recorta el largo para que no parezca que te sobran tela. Y no lleves el tiro en la rodilla ni el pantalón muy caído en la cintura. Las chaquetas son tus nuevas mejores amigas. Procura que sean estructuradas en los hombros para crear una UV óptica en tu cuerpo. Y que tampoco sean largas. Cuida que la talla sea la correcta y no que parezca prestada. Las rayas verticales. Es preferible que tú uses colores sólidos siempre, pero las rayas verticales te harán alargar tu cuerpo visualmente. Úsalas. En cuanto a los accesorios, que sean pequeños y pocos. El reloj y la argolla de compromiso, perdón, de matrimonio, jiji, es más que suficiente. O sea que el reloj sea discreto, nada de esos oversized gigantescos como de Flavor Flav. Y las monocromías siempre, siempre van a ser un aliado para hacerte ver más alto y más flaco. Las medias del mismo color de los pantalones también van a alargar tus piernas. Así que úsalas. Pero el tip más, más fuerte que te puedo dar es que vayas siempre de oscuro a claro. O sea, empezando por los zapatos y pantalones más oscuros y arriba la camisa y las chaquetas más claras. Esto no solo te va a hacer ver más alto, sino más ancho de espalda. Te va a favorecer muchísimo. Ponlo en práctica. Y pues ya si eres más arriesgado con la moda, usa los colores y estampados llamativos arriba. Así como Bruno Mars, que por cierto, solo mide 1,65. En conclusión, siempre es primordial que tu ropa sea de tu medida exacta. Ni más grande ni más pequeña. Para que no parezca o que te vestiste en la sección junior o que te sobra tela. Tú ya sabes que todos estos consejos son generalizados. Si deseas algo más enfático para ti, reserva una cita de valoración. Chao, chao.